Bien, bien. Seguimos. ¿Para dónde vamos, Dago? ¿Vos sos el guía turístico? Pasen, pues, pasen, pasen, pasen. Y apurémosle que los desayunos ya vienen. ¿Dónde vas? Aquí sí, apuntito, para andar. Ey, mira, aquí se han usado la losa, viejo. Espérate, Juan, no te sentes todavía. Vamos a... O sea, que aquí podemos invitar a todos los amigos extranjeros. Aquí podemos invitar a todos los amigos extranjeros que quieran venir a... Aquí está, como dijo la canción de Vicente Fernández, alejado del bullicio. Porque aquí es un lugar... Aquí, mira, para venir a aquellos que dicen que hacen yoga o no sé qué, que se tranquilizan, uuuh, allí toda la onda, pues, sí. Vamos por acá, porque vamos a ver que nos van a ir al desayuno. ¿Yelo? ¿Para dónde vas, pues? A desayunar, viejo. ¡Vamos, a la foto, ahí, espérate! ¡Vamos acá! ¡El quién, al lado, yo! Bueno, vamos entonces. Dice, deposite... De las máquinas así, de esas de... Para cobrar. Ey, 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 ey. Este no es invento, este no es invento. Vamos, y aquello que es el agua, aquellos dos que es chumbo. Este es para hacer carne. Este es máquina de cocer ropa. Digo yo. Este es para hacer carne. Ya venía a bochar, ya, ve. ¿Todo ya a la vuelta? Ah, aquí es para. Aquí hacen todo, ya cuando ponen la carne y todo. Ahorita una bolsa de agua están asando. Una bolsa de agua están asando. Es el aceite, yo. Vamos rápido, que aquellos ya andan turisteando, ya. Güecho y la nena cociendo, también. ¿También va a regalar el que hay? Las bichas sacándome vendió de aquel baño y aquí hay como ochenta. Ustedes, ¿no? La caro y la que n. Isa, que no se queme. Mira, ahí. Yo le dije la cosa. Oh. Yo, yo, que morro. Ey, pero, pero, este es mi amigo Rigo Berto. Hoy, hoy sí. Se pasó. Se pasó, Rigo Berto. Ey, una toma, viejo. Allá está la Calderona. La López. Y la Hernández. No, tiene que haber uno cada uno. Pate hierro. Ajá. Es que vago, ¿cómo se...? Es que se me olvidaba la llina. Cristian. Cristian. Un saludo para mi amigo Bolidoso. Gracias, amigo. Y te quiero mucho. Gracias. Ya sabes, usted. Por eso es que... Yo mejor no traje zapatos y traje llinas. ¿Qué onda? Nena, pase para adentro, hombre. Mira, uno se puede sentir muy seguro, pero como decía mi mami, el diablo es diablo. Dice que si te llegas a caer ahí, bonito vas a quedar. Ey, vos dago y allá podemos ir, por aquellas piscinas. Y nos han piscinas, ya no sé qué vemos. ¿Y allá? Ey, Pepa. Ey, tía. Tía, te vas a caer, hermano. Ey, Beto, ya está el desayuno. Ey, estamos a una altura. Yelo, ¿qué andas haciendo ahí? Elio. Ey, mirá eso. ¿Ese? Andaba a subirte ahí. No se puede pasar. Sí, se puede. Corre, pues, que ya vamos a desayunar. El hielo va a subirse a la otra, señores. Allá va. Corre, hielo. Vamos a la otra. Pongo a echarlo desde aquí, Gastón. Aquí hay a peña. Vamos a la otra. Vamos, y ahorita vamos a ir todos, hombre. Joder. Allí no vayan a estar enfermeando. Esto es que lo te deja tan lleno. ¿Dónde fue el hielo? Escucha. Tome una puta, pero no te veas raro que no vaya a nadie. Ay, váyanlo, garros, hombre. Bien, bien, calora. ¿Y a mí? ¿Qué pasa, viejo? Ay, mi hermano, si quiera. La regué porque no traje llena. Ahí sí tuvo la regada, pero bueno. No, es que lo que pasa es que yo pensé que íbamos a poder comprar en el camino. Si quieres ponerte esta, yo soy más loco para andar allí, así en el suelo. Ay, gracias, hijo. Y esa ya la voy a pegar con pega loca, si no me sirve. No, y sí. Es que yo como por mi pesor. Yo se los tiro las patas. Ay, ¿qué pasa? ¿Dónde se? Güello, mira aquello. Ay, quieto. Espérame, espérame. Vamos a tratar la manera de acercarlos un poco. Güello, esto. Nena, no sea loco, nena, que el pesiste. ¿Dónde se vieron, güey? ¿Dónde se vieron? Aquí, bebozo. Allá, al otro lado. Vas a creer que te quieres tirar. ¿Dónde se vieron? Ah, pues entonces tenés, tenés teléfono, miren. Y vos tomás el aire. ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Ey! Pero cuando... ¡Bicho! El viento nos trata de decir algo, hijo. ¡Supra, Rigoberto! ¡Y su familia! ¡Saluditos, mis hermanos! ¡Lleguen todos ahorita ahí, ahorita voy a llegar yo! ¡Ahorita voy! ¡Lleguen todos ahorita! ¡Hielo! 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 ¡Qué duelen los pies! ¡Hielo! ¡Hielo! ¡Bello! el salvador chan el presente de bueno señores primero yo le voy a poner un reto qué pasó a ver quién escala donde en carrera pero en carrera sin detenerse mira que la piedra y mira mira que acercamiento no me voy a pegar un empujoncito porque es peligroso les voy a enseñar aquí a los queridos escritores cómo está el business de la punta de tabla y tomaron el que se vente de aquí la mujer que se vente de aquí se gana mi corazón si jefe chingonas entonces mis queridos cheros y cheras con estas bellas imágenes nos despedimos después vamos a estar ahí guachando un par de cosas va a ser un par de retos como por lo menos retos fáciles quien se avienta desde el bordito que él tiene como 500 metros a ver quién llega al salto más grande cuando caiga hasta allá ajá ahí nos vamos a despedir con la ida de Chalos el Chorte ayúy el desayuno vamos a ver que los brinditos nos van a enfriar para andar con las camas tirarse de aquí mira ven acá es un rillo muy quebradita si quebradita adelante pescado bueno nos vamos a ir yendo desde de Perkins gracias a Rigoberto saludos Rigoberto gracias porque estaba grabando gracias Rigoberto por permitirle salir de la barra de Santiago ajá ajá muchos saludos ahí cuídese mucho viejón seguimos ahí siempre o que Gracias.